Muy buenos días a todos en la sala. Vamos a empezar la primera sesión del día de hoy. Esta sesión de hoy, Heart of the Press, nos ayuda para la acción humanitaria y protección infantil. Todos los años escuchamos de la selección de la fuerza, tarea e iniciativas para ver qué nos ofrecen. Han estado trabajando, no literalmente en la sala de prensa, como en esta imagen del pasado, la versión digital que tenemos ahora. Y lo han estado haciendo en apuro. Usualmente todos los años para la reunión anual nos apuramos para tener algo listo y publicado. Entonces, estas cuatro damas han estado trabajando activamente para tener todo listo y compartirlo el día de hoy. Y en un año usual compartimos aproximadamente 50 productos técnicos como la alianza, ya sea de capacitación, notas de guía, reportes, videos, webinarios. Así que somos bastantes productivos. Y nuestro enfoque actual es garantizar que todo sea accesible, relevante y llegue a aquellas personas que lo necesitan más. Por favor, no duden en decirnos si consideran que les está faltando algo que necesitan para su trabajo. O si hay recursos disponibles en inglés que quieren tener en francés, español o árabe. Por favor, nos dejan saber. Y sin más, entonces, voy a darle la palabra a nuestra primera líder de la iniciativa de Fuerza Tarea. Joy. Gracias. Gracias, Camila. Muy buenos días, todos y todas. Mi nombre es Joy. Soy la líder de la Fuerza Tarea de Protección Infantil. Creo que nos conocimos en el Marketplace el día de ayer. Trabajo para World Vision International. Y me gustaría presentarles nuestras nuevas herramientas que desarrollamos como la Fuerza Tarea de CCC. La Fuerza Tarea ha trabajado en la teoría de cambio para nuestra programación de CCC, la razón para desarrollar la teoría de cambio es que queremos definir una meta a largo plazo comúnmente entendida en relación al trabajo de protección infantil. verán la definición de la teoría de cambio en la diapositiva. Esto les da una idea del propósito de desarrollar una teoría de cambio. El término CCP, que significa protección infantil a nivel comité, puede ser muy amplio. Muchas veces me preguntan cuál es la definición de protección infantil a nivel comité. Me parece difícil explicárselo a las diferentes audiencias. Sin embargo, desarrollamos la teoría de cambio esperando que, como Fuerza Tarea, sepamos, conozcamos las buenas prácticas que queremos promover, aquellos cambios que queremos ver en la programación CCP y cómo se vería un buen programa de CCP. Hay definiciones compartidas, claras, compartidas entre los profesionales, actores, participantes y donantes. Esperamos que esta teoría de cambio nos permita medir la calidad esperada y resultados de nuestro trabajo de protección infantil a nivel comunitario. En la siguiente diapositiva podrán ver terminología común que usamos en nuestra programación CCP. Cuando trabajamos en los enfoques comunes a nivel comunitario, por ejemplo, establecer comités de protección infantil, que creo que muchos de ustedes conocen, han apoyado en la creación de un comité de protección infantil con los miembros de comités. Hacemos mucha capacitación con los miembros de comités con respecto a derechos de la niñez y protección infantil. Hacemos eventos de concientización con la comunidad. Cuando estudiamos las iniciativas por las agencias humanitarias de protección infantil, vemos que las actividades comunitarias son muy descendientes y no son sostenibles sin el apoyo externo continuo. Al referirnos al término basado en la comunidad, que es lo que pueden ver en el primer círculo de la diapositiva que aparece al lado izquierdo, este término se refiere al hecho de que el programa está siendo implementado físicamente dentro del contexto de una comunidad. Pero no necesariamente significa que tiene una participación activa o que pertenece a la comunidad. Hacemos actividades dentro de la comunidad, pero posiblemente hay muy poca consideración con respecto a cómo podemos promover la participación activa y la apropiación. También tenemos limitantes y desafíos cuando aplicamos el enfoque liderado por comunidad. Lo pueden ver a mano izquierda de la diapositiva al final de nuestra meta de hacer trabajo comunitario. Este enfoque se promueve por nuestros actores de desarrollo, pero sabemos que posiblemente no siempre es posible trabajar en enfoques liderados por la comunidad en el contexto humanitario. Como fuerza tarea, tratamos de encontrar un enfoque balanceado, desarrollando una teoría de cambio. Al hacer esto, esperamos apoyar a las agencias a poder alejarse de únicamente enfoques descendientes liderados por la comunidad y promover la apropiación de la comunidad que podemos ver en el medio del círculo. Ese es el tipo de balance que estamos tratando de conseguir como fuerza tarea, considerando las condiciones especiales y los desafíos cuando tenemos que operar en contextos humanitarios. Esta teoría de cambio, esperamos que cada programa pueda definir qué significa alto nivel para ellos, para que puedan moverse de un lado descendiente a aumentar la participación de la comunidad. Si ya tienen una apropiación comunitaria de alto nivel, pueden acercarse a un enfoque liderado por la comunidad, así que depende de lo que es viable y relevante en ese contexto particular. Mientras les muestro la diapositiva de la teoría de cambio, sé que no lo pueden leer, ni siquiera yo lo puedo leer desde donde estoy, pero podrán encontrar la versión en línea en el sitio de internet de la alianza. También tenemos un documento guía que explica los propósitos, definiciones y los diferentes niveles usados en esta teoría de cambio. Y hemos definido tres niveles, incluyendo el sistema local, CPC, nivel comunitario y el nivel agencial en esta teoría de cambio. Todos son importantes para poder llegar a la apropiación de alto nivel de la comunidad. Y trato de repetir esto lo más posible para que se les quede en la mente. Pueden utilizar la teoría de cambio para diseñar propuestas o armar el marco lógico y los integradores. Y también lo pueden utilizar para incidir con los donantes, gestión, partes interesadas, para poder cambiar la manera en que hemos estado trabajando con la comunidad. Espero que este documento les resulte útil. No tenemos suficiente tiempo para poder ahondar en los detalles en esta teoría de cambio, pero vamos a tener un webinario global para poder tener una conversación más profunda y un diálogo interactivo. Gracias por su atención. Ahora les cedo la palabra a Ellen, que va a hablar de las siguientes herramientas. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Eleanor y yo co-lidero el grupo de trabajo de desarrollo. Creo que necesito los tambores porque ya finalmente tenemos el CPHS, tenemos las normas mínimas y las acciones humanitarias de protección infantil. Tenemos el paquete de aprendizaje disponible, listo para usarse en árabe, inglés. Y muchas gracias a los colegas en la región. También lo tenemos en español y en turco. Así que si quieren desplegarlo, por favor nos dejan saber y podemos apoyarles. Si desean formar parte de la magia, realmente queremos tenerlo en francés. Así que estoy viendo a mis colegas francófonos presentes aquí. Si les interesa apoyarnos en la traducción de francés, por favor nos dejan saber. Ahora me gustaría hablar brevemente acerca del marco de competencias de protección infantil modernizado. Son herramientas fáciles de utilizar, de manera que si se sienten atemorizados por el marco de competencias y no saben qué hacer con él, Bueno, tenemos herramientas para poder utilizarlo para el desarrollo de descripción de puestos. Hay herramientas para poder crear entrevistas basadas en competencias. No solamente lo tenemos equipado por las herramientas de evaluación, que también se pueden utilizar para su propia auto evaluación o la auto evaluación de sus equipos, colegas y socios. Esto se ve complementado por la guía de desarrollo de competencias. Es más que nada una hoja de ruta de herramientas de aprendizaje, de manera que realmente puedan ayudar a sus colegas y profesionales a desarrollar y liberar su máximo potencial. Porque siempre hay posibilidades en términos de aprendizaje. Eso sería todo de mi parte. Si quieren ponerse en contacto con el grupo de trabajo, ya saben dónde encontrarme aquí en Panamá, pero también pueden enviarnos a este correo electrónico que aparece en la pantalla. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Y ahora les cedo la palabra a Susana. Buenos días a todas y todas. Yo soy Susana Davis. Yo soy co-líder del grupo de trabajo de estándares mínimos de protección infantil. Y yo voy a pasar por tres nuevos grupos de recursos. Hemos estado muy ocupados en diferentes recursos para poder trabajar de manera transsectorial. Y creo que es muy importante señalar que para cada uno de estos recursos que voy a estar presentándoles hoy, esto fueron co-desarrollados en conjunto con colegas del sector de gestión de campos de seguridad alimentaria, del sector de salud y del sector de educación. Creo que ese es un desarrollo muy positivo en general, que como manera de trabajar, estamos co-desarrollando cosas con nuestras redes técnicas, nuestros líderes de país y de los clústeres regionales. Así que cuando sale con disponibilidad, no es solamente nuestra herramienta, sino que sabemos que podemos trabajar en conjunto con diferentes industrias para esto. Primero, empezando, Elena le habló sobre nuestro marco de competencia de protección infantil. Ahora tenemos tres marcos de competencia complementarios que se enfocan en gestión de campo, seguridad alimentaria y sector salud. Y estos se enfocan en cuatro colegas de la sección. ¿Cuáles son los comportamientos? ¿Cuáles son las habilidades y destrezas que necesitan para poder ellos cubrir sus responsabilidades en cuanto a la responsabilidad hacia los niños, programación segura, acceso y demás? Como les dije, fueron desarrollados de manera colaborativa con estos sectores y esperamos que puedan ser herramientas que sean usadas para poder escribir estas descripciones para procesos de reclutamiento. Y sabemos que ya están siendo usados para desarrollar paquetes de capacitación en cada uno de estos sectores. Gracias a la colaboración que tenemos con el World Food Program, el Programa Global de Alimentos, el Programa Internacional de Migración y la OMS. Así que es muy positivo para nosotros, para los colegas. En la región está disponible esto en inglés, español y francés. Así que muy accesible para que ustedes lo puedan usar a través de sus propias agencias. Tengo más poder con este apuntero que lo que debería de tener, si les soy honesta. Muy bien. Disculpas. La segunda es que tenemos un paquete de indicadores para medir contribuciones transsectoriales en protección infantil y el bienestar. Esto nuevamente disponible en inglés, español y francés. Listo para que ustedes lo puedan utilizar. Incluye las herramientas de acompañamiento y esto se enfoca en operacionalizar el mainstreaming o la transversalización de protección infantil. No es para nosotros indicarlo e incluirlo en nuestro programa, pero indicadores que podemos usar para abogar con otros sectores humanitarios para que ellos lo puedan incluir en su programación, para que puedan medir de manera efectiva el alcance de sus programas, está completando seguridad, acceso y abordaje de necesidades de protección infantil. Tuvimos insumos de muchos sectores y esperamos que esto sea algo que podamos ver, que sea usado en movilización de recursos, en planes de respuesta intraagenciales y también en programación individualizada de cada agencia. Y finalmente, pero no menos importante, algunos de ustedes quizás están familiarizados de la reunión de los últimos años que esto lo desarrollamos. Este equipo de inicio lo creamos en diferentes colaboraciones para los que están empezando sus colaboraciones con otras entidades técnicas en respuesta humanitaria, sea gerente de programación o si eres trabajador de campo, de primera línea y no estás seguro de cómo empezar, quizás no sabes mucho del campo con el que vas a comenzar a interactuar, quizás no sabes del idioma, sus prioridades y valores, quizás no sabes los pasos o las herramientas que hay disponibles. Este es el punto de inicio. La razón por la que lo estamos presentando de nuevo es porque antes lo teníamos solo en inglés, ahora lo tenemos también en francés, español y portugués, listos para que todos ustedes puedan empezar a usarlo con todos ustedes y con todos sus colegas. Estén en contacto con el grupo de trabajo si quieren saber más información sobre estos recursos. Y ahora le paso la palabra a Silvia. Gracias, Susana. Si me permiten, voy a hablar en español para honrar mi lengua materna, pero también para apreciar que una reunión global por fin pueda ser celebrada en la región. Les quería hacer reflexionar sobre, espero que estén todos despiertos, no sé si algunos ya han ido a correr esta mañana, quería hacerles una pregunta a reflexionar. si creen que tanto ustedes o sus equipos saben o tienen las herramientas, los recursos para prevenir los riesgos de protección en programas de seguridad alimentaria y nutrición, ya que pensasen. Tienen los recursos, tienen los conocimientos, ustedes, los equipos. También quería hacerles reflexionar si sus equipos de seguridad alimentaria y nutrición en las áreas donde operan o en sus organizaciones saben cómo identificar niños, niñas vulnerables y derivarlos a los actores de protección. Si alguno de ustedes ha pensado que no a esta pregunta, tengo buenas noticias para todos porque esto les interesa. Acabamos de lanzar recientemente cuatro módulos virtuales de aprendizaje que están online, abiertos para todos, de forma gratuita, a través de la plataforma de aprendizaje virtual Kaya, pueden coger sus móviles y escanear el código QR y les llevará a la plataforma. Y aquí encontrarán cuatro módulos virtuales que el contenido de ellos es el primero hace una introducción a la transversalización de la protección de la niñez en los programas de seguridad alimentaria y nutrición. El segundo indaga en la parte de análisis, evaluación de riesgos de protección y las acciones para mitigarlos. El tercero habla sobre las derivaciones entre actores de protección y seguridad alimentaria y nutrición. Y por último, el cuarto, se adentra en la parte de participación de niñez en los programas de seguridad alimentaria y nutrición, que muchas veces parece que esto no tiene nada que ver con los actores de seguridad alimentaria y protección. Pues todo ello lo podéis encontrar cuando vais a la plataforma Kaya. Os animo a que lo utilicen, lo comparten con sus equipos, a través de las plataformas de coordinación. Y también, en el caso de uno de los éxitos, es que va a estar también en la plataforma interna del Programa Mundial de Alimentos, de WFP. Entonces, si alguna de sus organizaciones también tiene una plataforma de aprendizaje y quiere que estos recursos puedan estar directamente ligados, también pueden ponerse en contacto conmigo. Está disponible en inglés, en francés, y en las dos siguientes semanas, gracias al apoyo de los colegas en árabe y en español también. Entonces, sin más, les solicito su apoyo para socializarlo y diseminarlo. Y muchas gracias. Le doy paso a Camila. Tantos recursos. Esto no es lo que yo quería. De nuevo, me estoy enredando con el futuro. Pero bueno, quizás las personas del equipo técnico nos pueden ayudar. Porque la última diapositiva tiene maneras de acceder a estos recursos. Antes de llegar a eso, quería compartir mis tres takeaways o mis contribuciones de lo que nos ha dado nuestros presentadores. Tenemos un grupo alto de toma de responsabilidad. Trabajemos en nuestras competencias. También, antes de que yo llegara, antes de venir aquí, yo imprimí el marco de competencias y veamos qué me puedo desarrollar. Y no lo he usado todavía, pero este es mi plan para usarlo en los siguientes meses y para trabajar de manera transsectorial. ¿Cómo podemos apalancar a nuestros colegas de protección infantil para que puedan hacer más? Sabemos que somos un sector pequeño, que no somos utilizados muy frecuentemente como debe ser. Así que sabemos el trabajo enorme que tenemos que hacer para protección infantil. Tenemos la diapositiva aquí. Pueden asignarse o registrarse para estos recursos. Pueden suscribirse a nuestro boletín. Tenemos la página web. Tiene muchos recursos presentados de diferentes maneras. que haya también ShareHub, el centro de aprendizaje. Esto se hizo el lanzamiento el año pasado. Pueden acceder a nuestros recursos de aprendizaje allí. Y también nos pueden seguir en las redes sociales. Y aquí están. nos vemos en el próximo show. Seguimos a ver el video. ¡Suscríbete al canal!